Y el consejero para la estabilización y consolidación llegó al departamento de Arauca, va a estar durante dos días, hoy se reunió con la comunidad y los escuchó, dijo que estas reuniones no se dan por la alteración de orden público que se está presentando en esta región del país, sino que ya son reuniones programadas por el gobierno nacional. En Arauca capital, el consejero para la estabilización y la consolidación del gobierno nacional adelanta un encuentro con las comunidades y autoridades civiles para ver cómo avanza la implementación de la paz con legalidad. El presidente estuvo hace dos semanas, el ministerio de defensa y 14 entidades estuvieron el lunes, el ministro de agricultura va a estar en la primera semana de febrero, hoy estamos aquí con todas las entidades que conforman la implementación a través de la política de paz con legalidad. Eso quiere decir dos unidades de víctimas, quiere decir la agencia de reincorporación, quiere decir todas las entidades, ministerios que trabajan en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Según Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación, el trabajo que se adelanta en el departamento de Arauca del gobierno nacional no es por las alteraciones de orden público que se han presentado en los últimos días. Queremos reiterarle al departamento, a sus pobladores, al país y al mundo que esta no es una reacción a ninguno de los actos que han venido realizando estos salvajes, es una labor que se inició el 7 de agosto. Durante este periodo el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho inversiones por 1.8 billones de pesos que muestran nuestra convicción de que esto debió haberse hecho desde hace décadas con o sin acuerdos, pero queremos seguir acompañando a cada uno de los pobladores, por eso la forma como estamos trabajando van a tener medidas especiales en lo que se necesite el concurso de los ingenieros militares, en lo que se requiera de cuidar más a nuestros niños, cuidando más a nuestros niños. No es una labor solamente del gobierno nacional, estamos trabajando mano a mano con el gobernador encargado, está en la totalidad de los secretarios, están presentes o virtualmente los alcaldes de los siete municipios. El funcionario del alto gobierno escuchará a todas las comunidades durante todo el día en el municipio de Arauca para después dar a conocer las conclusiones. Vamos a asumir el compromiso de oír a las comunidades, eso es lo que vamos a estar haciendo en el primer día y mañana con base y teniendo en cuenta las particularidades de cada una de estas poblaciones, vamos a reiterar en detalle cuáles son los compromisos que se van a obtener a finales del 2022. Y quiero reiterar que el compromiso es a finales del 2022 porque lo que estamos haciendo va a seguir adelante. Las planeaciones que estamos realizando van a aprovechar los 10 años de implementación y por eso tengo la convicción de que el hecho de que nuestro gobierno se termina el 7 de agosto no va a modificar para nada la decisión, el compromiso y la solidaridad de Colombia con el departamento. Durante dos días, el consejero para la estabilización y la consolidación realizará mesas de trabajo en el municipio de Arauca.